Iniciamos este contenido con una triste noticia y es que una explosión en una envasadora de gas en el kilómetro 5 de la carretera Peña, esto es en el sector de Licei, en el municipio de Licei al medio. Esta explosión que dejó como resultado dos personas muertas hasta el momento y más de siete personas heridas. Esto fue producto de la explosión ocurrida a la madrugada de este sábado. Vamos a conocer brevemente los detalles de esta tragedia. Una de las víctimas de la explosión fue un niño de dos años de edad, también el vigilante de la planta envasadora COPEGAP, donde seis personas también resultaron con heridas de gravedad. Así lo informó Francisco Arias, director de la Defensa Civil. La situación que se nos ha dado de personas heridas, personas fallecidas, ya en las próximas horas estaremos dando, cuantificando los levantamientos que estamos realizando para determinar la cantidad de heridos y la cantidad de personas fallecidas a consecuencia de este de este escape de gas que se realizó en esta envasadora. La víctima fue identificada como Francisco Trinidad, de 66 años de edad, quien tenía dos años como vigilante del establecimiento. El hecho ocurrió en la carretera Peña, kilómetro 5 del municipio de Licei al medio, donde al lugar se presentó el general Eduardo Alberto Tem, quien estuvo a cargo de la vigilancia de la zona. Instalamos la seguridad del perímetro de la planta, igualmente que las residencias que fueron afectadas. Preliminalmente tenemos varios heridos, quemaduras graves y dos personas, alrededor de dos personas preliminarmente fallecidas. La reacción de los moradores de la zona no se hizo esperar, ya que a las afueras de la planta se manifestaron pidiendo el cierre total de la envasadora. Lo que ha pasado mañana y él se iba a trabajar hoy, se acabó de la muerte, y el cerrado de la válvula se cerró, y si no cierra la válvula se veía muerto, todo lo que estaba ahí se veía muerto. Por el caso de cerrar la válvula murió él, perdió su vida, su familia, sus hijos, por salvar a los demás. A lo contrario, esta planta de gas no la queremos aquí, porque como fue el tanque pequeño, había sido el grande, el monumento de Santiago había sido chiquito, subiendo también el paro. No queremos planta de gas. Para hoy Noticias, Oneilu Domínguez. Una verdadera tragedia en ese sector, lo que llama poderosamente la atención de las autoridades para que paren de dar permiso, de otorgar permisos de esta planta de gas que están muy cerca de las viviendas de estos sectores. Estuvimos en contacto con una señora que vivió los estragos de una explosión de una de estas estaciones de gas, donde fallecieron cuatro personas en la comunidad de tamboril, hace ya más de 12 años de esta tragedia. Y dice que todavía tiene pesadillas con la explosión. Algunos permisos fueron otorgados a empresarios, no entendemos las razones. En la pasada gestión del gobierno de Danilo Medina, los ministros de medio ambiente otorgaban permisos a diestras y siniestras. Estos permisos de manera ilegal, que no se realizaron los estudios necesarios. Como podemos ver que ocurre en la comunidad de Cienfuegos, en el distrito municipal Santiago Oeste, donde varias estaciones de gas están muy cerca de estas viviendas. De manera que desde esta plataforma le hacemos un llamado al nuevo presidente de la República, Luis Abinader Corona, para que tome carta en el asunto y controle estos permisos.